Manny García, dirigente de Águilas y Bañas. Manny, bienvenido. Dos victorias muy importantes en estos días para Águilas y Bañas. Sí, sí, de verdad que fue bien importante, tú sabes. Donde vimos la ofensiva produciendo, sabemos que esos muchachos lo pueden hacer. Eso fue lo que hicieron el primer día. El día de ayer lo hicieron bastante bien. Sabemos y confiamos en el grupo que tenemos ahí, tú sabes. Era cuestión de tiempo y de que las cosas sigan fluyendo. En verdad, muy contento por esa victoria. Manny, tu prueba de fuego el día de hoy. Primero enfrentamiento frente a Tigres del Liceo. No es lo mismo quizás cuando estabas como coach de picheo, pero el desafío es el mismo. ¿Cómo te sientes tú con este partido de hoy frente al Liceo? Contento, contento, emocionado. Tú sabes que eso es parte de nosotros. Tú sabes, el espíritu de competitividad que tenemos, gracias a Dios, es bastante bueno. Y estábamos esperando este juego, en verdad. Esto es una buena prueba también para nosotros como equipo también. Porque ganar el Liceo en el día de hoy, en el día de mañana, es un poquito que nos van a catapultar. Y a ponernos en un buen momento para seguir una racha positiva, Dios mediante. Hablando de rachas, se ha demostrado que nuestra pelota es de rachas. Hay equipos que comienzan bien, luego comienzan a bajar. ¿Está Manny García la espera de que una de esas buenas rachas llegue a Águilas y Baños? Claro que sí, claro que sí. Eso lo estamos esperando. Porque sabemos, la primera semana salimos de una forma que nadie quiere salir de esa forma. Pero agradecido con Dios con eso y contento también. Porque tuvimos diferentes escenarios, donde tuvimos que mover la pieza, donde tuvimos que ser más creativos con el Aino, donde tuvimos que utilizar gente, donde llovió y tuvimos que tomar la decisión si traemos a él y después de una hora o no lo traemos. Tú sabes, tomamos la decisión de traerlo, diferente ayer con Gutiérrez, tomamos la decisión de dejarlo y trajimos a Torres, tú sabes. Y gracias a Dios, en las dos situaciones que hemos tenido de lluvia, las cosas han funcionado bastante bien, tú sabes. Y tuvimos situaciones que fueron un poquito estresantes, porque tuvimos que mover la pieza, en verdad. Hablando de lluvia, el miércoles cayó una muy copiosa aquí en Santiago. Tanto así que inundó todo esto, se puede decir. No sé qué tan cabaloso tú eres, pero ¿tú crees que esa lluvia tan grande se llevó lo que había de malo en las años? Yo pienso que al final del día, eso es bendición de Dios, pues yo entiendo que cuando el equipo está jugando de la manera que nosotros empezamos, a veces esas lluvias son bendiciones, porque uno se reagrupa, los muchachos se resetean, los muchachos descansan un poquito, y yo entiendo que eso fue lo que pasó ahí, los muchachos se reagruparon, se resetearon un poquito, cogieron un día y está detrás de descanso, y volvimos para atrás, y se vio ayer, en el juego de ayer. Manny, las lesiones que han estado ocurriendo en el equipo, Villar, se habló a manera de rumor ahorita, de que Jairo no continuaría con el equipo, háblanos de eso, desmiente eso, o cómo, qué es lo que pasa con Jairo y con Villar. Bueno, te puedo decir que ya Villar está en el roster del día de hoy, no estará jugando, pero ya Villar está saludable, gracias a Dios, obviamente lo vamos a ir llevando, porque sabemos que es un jugador de empate, un jugador importante para nosotros, que también tenemos que ser un poquito conservativos, uno, por ejemplo, está en el roster hoy, pero estará listo para venir a con un turno, o para jugar a defensa un poquito tarde, por lo menos el día de hoy, darle un poquito de adrenalina, y ya que mañana pueda iniciar su juego. Con respecto a Jairo Muñoz, Jairo Muñoz es un jugador que sabe jugar con dolor, se entrega, mucha gente no sabe eso, pero un jugador que se entrega, no hay dolor, no hay molestia, que él no pueda soportar para jugar, tú sabes, anoche lo sacamos solamente por precaución, pero él estará en el aino del día de hoy. Qué bueno, Manny, pues muchas gracias por esta charla muy amena, y un mensaje a la fanaticada aquí, Lucho. A la fanaticada que nos sigan apoyando, que nos sigan apoyando, que traigan buena energía al play, los muchachos no quieren perder, no quieren fallar, nadie quiere fallar, vengan a apoyarnos, pero atrae sobre todo energía positiva, en verdad, lo positivo se le va a transmitir a los jugadores de nosotros, y eso es lo que hemos hecho nosotros como coaching staff, y los resultados se vieron el día de ayer, en el juego de ayer, y hoy vamos a hacer lo mismo, Dios mediante. Excelente, señores, ahí está, palabra de nuestro manager, Manny García. Manny, gracias.